Y aunque acabamos de ver en la noticia por nuestros redactores todo lo que va a haber este fin de semana, en cuanto a la primera jornada etnocultural de los Dances de Aragón, tenemos con nosotros en plato en directo a Isabel Maragrega. Es la coordinadora de la Fundación San Roque. Isabel, en primer lugar, muchas gracias por venir con nosotros esta tarde y por venir en directo. Gracias a vosotros por habernos invitado. Bueno, lo decíamos un poquito en la noticia que acabamos de ver, pero cuéntanos, ¿en qué va a consistir estas primeras jornadas etnoculturales de los Dances de Aragón? Bueno, pues estas primeras jornadas surgen como consecuencia de la celebración del 125 aniversario del baile San Roque. Surge un proyecto y se lo presentamos a Adri. Entonces Adri decidió que era un proyecto que unía no solamente a la comarca de Gilocas, sino también la comarca que ellos manejan, que es la comarca de Daroca y de Gallocanta. Entonces se decidió hacer estas jornadas, que era una idea de la Fundación y la Sociedad Cultural y Deportiva, que consisten en reunir a personas relacionadas con los dances y a danzantes de otras localidades que tienen dances similares al antiguo dance de Calamocha. El antiguo dance de Calamocha era un dance que se dejó de practicar en 1797 y que se había un poco perdido y posteriormente dio origen al baile de San Roque, pero nos quedaba el conocer ese anexo de unión entre los dos bailes. Entonces nosotros recuperamos el antiguo teatro el año pasado y este año lo que hemos querido con estas jornadas es estudiar con los expertos, historiadores, etnólogos y demás, conocer la relación que tiene el antiguo dance con el actual baile de San Roque. Además, con respecto al dance Isabel, ya lo hicisteis en fiestas, se representó aquí en la puerta de la iglesia, pero es curioso porque además hay un grupo de jóvenes que se dedican un poco a aprenderlo. ¿Cómo ha surgido también esa idea? Pues cuando surgió la idea de recuperar el antiguo dance de Calamocha, contamos con la colaboración de la Asociación del Teatro La Luna y ellos motivaron un poco a la gente joven para que representara este baile. Entonces creamos un poco lo que es el baile, en principio lo creó Asun Perruca y lo pusimos en funcionamiento con una serie de muchachos. Vimos que era una cosa que gustaba en el pueblo y decidimos seguir avanzando en este terreno de recuperación de este dance y de este baile. Y lo que hacemos es buscar chicos que están en edad de poder continuar durante unos años aquí en Calamocha y que tienen la delicadeza de ayudarnos a sacar adelante este proyecto. Tienen que tener mucha voluntad porque es en verano cuando ensayamos y cuando trabajamos sobre el dance y eso supone que pierdan muchas horas de estar por ahí, de estar en la piscina y demás y muchos ensayos. Sí, pues acaso alguien nos está viendo y quiere colaborar con vosotros, ¿no? Imagino que, como bien dices, se pide compromiso. Exactamente, lo único que pedimos es eso, que los críos que se comprometan a hacerlo, pues como es una cosa que tiene que salir en una fecha determinada y demás, pues que se comprometan a hacerlo y que nos respondan. De hecho, hemos trabajado con dos grupos de diferentes edades, el año pasado fueron unos, este año han sido otros, y pensamos seguir trabajando en esa línea con otros chicos y enseñándoles una tradición que esperamos que de esta manera no caiga en el olvido como había pasado anteriormente. Pues bueno, ahí queda esa recomendación y también les damos las gracias desde aquí por el esfuerzo que hacen estos chicos. Por supuesto, porque no duermen y van a bailar. Volviendo un poco a las jornadas que vamos a poder disfrutar, yo creo que todos, aquí mañana. Me gustaría destacar tres actos de la programación, uno que es por la mañana, es una mesa redonda y, claro, pues oigo, no veo que está de moderadora Mercedes Souto Silva, que hay unos ponentes invitados como son José María de Jaime, Pascual Crespo, Jesús Rubio, Pascual Miguel. ¿Por qué Lucía, te digo todos ya por no descartar a nadie, Lucía Pérez y Alejandro Sánchez? ¿Por qué ellos? Bueno, pues cuando intentamos recuperar estas jornadas, hacer estas jornadas, buscamos gente que hubiera trabajado sobre danzas, que supiera sobre danzas y que pudiera darnos indicaciones de cómo nosotros, si nosotros estábamos trabajando en una buena línea. Entonces, en principio comentamos el proyecto con la Diputación General de Aragón y nos apoyó en la idea y a través de ella decidimos que Mercedes Souto, que es la encargada de patrimonio en la Diputación General de Aragón, fuera un poco la moderadora del acto para determinar un poco el turno de los ponentes y lo que se exponía en cada ponencia. A partir de ahí lo que intentamos fue buscar personas que estaban relacionadas con los danzas en Aragón, tanto de nuestra comunidad como fuera de ella. Entonces, hemos buscado personas que tuvieran un trabajo ya hecho sobre recuperación de danzas, que fueran expertos en este tema, en cierta manera. Por ejemplo, Lucía Pérez ha recuperado el danza de Jorcas, ha trabajado con el de Aragón, ha trabajado con el de Andorra, tiene una gran experiencia en este sentido. Por ejemplo, José María de Jaime, todos sabemos que fue el fundador del Centro de Estudios del Giloca, que tantísimo ha trabajado y sigue trabajando por recuperar nuestro patrimonio y con el que tenemos una estrecha colaboración, tanto con el Centro de Estudios como con José María. Algunos de los ponentes son colaboradores del Centro de Estudios que han realizado determinados estudios en nuestra zona, en Pascual Crespo, en Bello y Odón, Pascual Miguel en Gallo Canta, etc. Son danzas que algunos se siguen todavía representando y que otros se perdieron y ya no se representan. Pero también hemos querido meter personas expertas en música y en folclore. No porque pensemos que los danzas son folclore o son algo que tiene que ver más con fiesta que con tradición, sino porque estas personas que vienen, como son Jesús y Alejandro, son personas expertas en recuperación de antiguas melodías y de antiguos bailes. Incluso en algunos pueblos ellos mismos han contribuido a crear las músicas y los bailes de los danzas porque se habían perdido. Entonces la mesa redonda pretende ser una mesa en la que se expongan las semejanzas, las diferencias y el camino a seguir dentro de los danzas de Aragón. De donde se pueda aprender, ¿no? Exactamente. Para poder poner en práctica. Para que nosotros que estamos empezando podamos tener una base con rigor histórico, digamos, para poder seguir trabajando en la línea de la recuperación del danza. Porque nosotros solamente hemos podido recuperar una pequeña parte que es el teatro y una de las tres partes del danza que es la lucha entre moros y cristianos. Pues todavía faltarían varias partes de ese danza antiguo por recuperar. Buscar unos buenos cimientos. También vemos que por la tarde es el momento en el que se reciben una serie de pueblos que después iremos derranando. A las seis de la tarde hay un pasacalles con danzantes y a las seis y media, tras la presentación, hay una exhibición en la fachada de la puerta de la iglesia. Bueno, ¿qué vamos a encontrar ahí? ¿Cuándo podemos acudir? ¿Es abierto al público? ¿Cómo está organizado? Todo el acto, todas las jornadas están abiertas al público, tanto las ponencias de por la mañana como el acto de por la tarde. Destacar también que durante las ponencias de la mañana vamos a tener una exhibición de los trajes típicos de estos grupos de danza que van a venir a bailar por la tarde. Entonces, por la tarde lo que se va a hacer va a ser recibir a los grupos de danzantes porque si se hacía una exponencia sobre danza pero no vemos lo que es el danza y cómo se escenifica en esos danzas, no hubiéramos avanzado en ningún camino porque no hubiéramos visto las semejanzas y las diferencias. Entonces, lo que hemos querido hacer es un acto público en el que todo el mundo pueda ver esos danzas, cómo son diferentes al nuestro, cómo son parecidos o cómo han ido evolucionando y cómo tienen también cierto arraigo y cierto parecido a lo que nosotros hacemos ahora que son los dichos de San Roque. En esos antiguos danzas también surgen algunos de estos temas, dichos y temas cómicos y críticos que podemos observar nosotros en el baile de San Roque actual. Entonces, hemos invitado a una serie de grupos, tanto de la provincia de Teruel como de Zaragoza. La elección de los grupos ha sido un poco en base al trabajo que habían venido realizando. En principio nos hemos centrado sobre todo en la provincia de Teruel porque creemos que es la más cercana a nosotros y la que más semejanzas puede tener con lo que nosotros estamos haciendo. Iba a hacerte esa pregunta, pero ya que estás en ello, descríbenos quiénes vienen de Teruel, que son Alcalá de la Selva y Jorcas y, bueno, ¿por qué? ¿Cómo bien estabas diciendo? Vienen estos pueblos por lo que te comentaba, porque son pueblos que han estado ya trabajando sobre estos danzas y porque al estar cerca de nuestra comunidad y de nuestro, podemos pensar que son realmente los que más parecido tienen con nuestro dance, con el que estamos haciendo. Son pueblos que también perdieron su dance y lo han vuelto a recuperar con gente muy joven y están luchando por mantenerlo. Entonces, es un ejemplo el que nosotros queremos seguir. Queríamos también comprobar y mostrar que los dances no son exclusivos de Teruel, sino que también hay en la provincia de Zaragoza y muchos. Entonces, en la provincia de Zaragoza nos pusimos en contacto con varios y uno de ellos aceptó enseguida, que fue el de Leciñena, por lo tanto decidimos que ya nos seguíamos buscando porque este era diferente en cuanto a vestimenta y en cuanto a representación de lo que teníamos en Teruel y podría ser un poco la comparación entre esas semejanzas y esas diferencias que queremos plasmar en este día. Cada uno lo dedica igual que nosotros a su santo y lo celebra el Día del Patrón y son todos danzas que tienen en común el que es una manifestación popular hacia el patrón del pueblo. Todo esto se va a realizar en el Teatro Auditorio, muy importante para quien quiera acudir a ver esa exposición, que sepa que es un auditorio, salvo lo que estábamos comentando ahora mismo que va a ser aquí en la Plaza de la Iglesia. Eso es, la exposición de danzantes, los bailes, comenzarán desde el recinto ferial y saldremos haciendo un pasacalles por distintas calles de la localidad y entraremos todos a la Plaza de España. Ahí José María de Jaime actuará como presentador, más que nada por la relación que tiene con nosotros y con el patrimonio de Calamocha. Actuará como presentador e irá presentando a cada uno de estos danzas, los cuales representarán su danza en nuestra fachada parroquial, que es uno de los emblemas de nuestra localidad. Isabel, muy importante en este cartel, quienes colaboran, quienes financian. Creo que desde aquí hay que hacer un agradecimiento a quien paga, porque si no, no sería posible. Es Adri, ¿qué les podemos decir desde aquí? Sí, pues queremos agradecer el que hayan hecho este proyecto suyo, porque nosotras teníamos mucha ilusión, hablo de nosotras porque la Fundación San Roque y la Sociedad de Cultura Deportiva somos las que hemos estado trabajando en ello. Teníamos mucha ilusión en que saliera adelante, pues porque era un proyecto más dentro del 125 aniversario del Baile de San Roque. Pero es cierto que sin la financiación de Adri no hubiera podido ser posible, pues porque actualmente ya sabemos cómo están los ayuntamientos y cómo está el resto del país. Bueno, pues desde aquí las gracias públicas a Adri. Y antes de cerrar la entrevista, Isabel, como bien has dicho, bueno, digamos que la idea, el pensamiento ha sido entre la Sociedad de Cultura, aunque luego estoy segura que entre todos ha habido más aportaciones y se ha hecho un programa tan bueno como este, ¿no? Pero hablabas de la Sociedad de Cultura y del Deporte y hablabas de la Fundación San Roque, ¿no? Me gustaría aprovechar que estás hoy aquí para que nos cuentes cómo funciona la Fundación San Roque. ¿Qué se organiza desde la Fundación San Roque? ¿Por qué solo la vemos en fiestas cuando va a venir la procesión de San Roque y luego a lo largo del año ya no se sabe nada de la Fundación San Roque, no? Abrirnos un poco al público porque yo creo que eres un poco el espíritu, la coordinadora y el espíritu de la Fundación San Roque. Bueno, la Fundación San Roque es una fundación creada sin ánimo de lucro para salvaguardar y custodiar el patrimonio histórico, cultural y inmaterial de nuestra localidad y de los pueblos de alrededor y de toda la comarca. De hecho, los trabajos que realizamos, como estas jornadas, están encaminadas a ello. Estamos ubicados en el archivo municipal y nuestra principal función es gestionar el archivo municipal porque es la base para poder realizar una buena gestión administrativa tanto dentro del ayuntamiento como dentro de las sociedades. Es la base para que el ciudadano pueda recurrir a determinados documentos rápidamente para poder presentarlo ante las administraciones y es la base para que los investigadores puedan hacer la historia. Entonces, la Fundación San Roque tiene varias funciones, entre ellas el archivo municipal es la principal, pero también se dedica a llevar y coordinar las exposiciones que hay en la sala de exposiciones de Calamocha. Tenemos una cada mes, diferente, y sirven para promocionar tanto a los autores de nuestra zona como de fuera de nuestra localidad. Pues hemos tenido valencianos, madrileños, todos ellos aportan un granito de arena a lo que es la cultura en Calamocha y también realizamos actividades culturales dentro de lo que es la propia sala de exposiciones. Y además, pues gestionamos la ermita de San Roque y lo que ello conlleva. Entonces, con la finalidad del 125 se creó un consejo porque la Fundación San Roque está dirigida por los antiguos alcaldes de Calamocha que son los patronos y son los que determinan el camino a seguir y las actividades que se pueden desarrollar. Es una forma de evitar que sea un núcleo politizado o que alguien pueda pensar que se trabaja en un camino y no en otro. Es una fundación abierta y en la que todos los antiguos alcaldes de Calamocha incluso anteriores a la democracia han tenido cabida. Pero para trabajar se necesita también el abrirte al pueblo, a las demás asociaciones. Por ello, en el 125 se creó un consejo en el que se pretendía que aquellas asociaciones y cofradías y entidades de la localidad que estaban relacionadas con el tema de fiestas, pues de una manera o de otra, pues desde la Sociedad Cultura Deportiva que es la que lleva el tema de fiestas, proclamaciones de más, el concejal de festejos, la cofradía de la Virgen de la Asunción, la Asociación de Amigos de la Virgen, la cofradía de San Roque, la Asociación de Nueva Creación de San Roque, pues entre todos, la Asociación de la Luna, las Amas de Casa, entre todas estas asociaciones que hacemos e intentamos que Calamocha siga viva, hacer un núcleo de unión para conseguir realizar actividades todos juntos. Y en ese camino es en el camino en el que han surgido todas estas ideas. Isabel, muchísimas gracias por esta explicación, en primer lugar, porque estoy convencida de que quizás no todo el mundo sabía cómo se componía esa fundación y las cosas tan importantes que hacéis. Es cierto que a lo mejor lo que más visitas tiene o donde más se acude es el archivo, pero bueno, también me consta que se ha declarado fiesta de interés turístico, el Baile de San Roque y también desde la Fundación San Roque se ha creado ese germen. Cuéntanos un poco también cómo recibís la noticia y qué se siente. Pues cuando has trabajado tanto por mantener el patrimonio de tu pueblo, por hacer que algo que es nuestro, que es de todos, salga a la luz y se conozca en todos los sitios y que nos pueda reportar algún beneficio a nivel turístico, pues se siente mucha emoción y uno se siente muy bien de haber trabajado y de que ese trabajo dé sus frutos. Decir también que no ha sido un trabajo solo de la Fundación, sino que fue apoyado por todo el pueblo a través de una serie de firmas que recogimos, que aunque no eran necesarias para esta tramitación, pensamos que queríamos escuchar la voz del pueblo y saber lo que el pueblo opinaba sobre este tema. Isabel Mora Grega, coordinadora de la Fundación San Roque, mañana, primeras jornadas endoculturales de los Dances de Aragón. Mucha suerte, que haya mucha afluencia de público, vamos a recordarlo, ¿no? En el Teatro Auditorio, esas jornadas endoculturales financiadas por Adri y organizadas por la Fundación San Roque. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias a vosotros.